Abraham Trigos, investigador del CTI desde hace 25 años, decidió la semana pasada amarrarse una bandera a su cuello, estacionar su vehículo a la entrada del búnker de la Fiscalía de Bucaramanga y permanecer en huelga de hambre en protesta por la problemática que, según él, afecta a todos los funcionarios del sector. Es debido a la sobrecarga laboral de los trabajadores que está afectando su salud, tanto física como mental, y las malas decisiones que ha tomado el señor Fiscal General de la Nación, con una resolución que sacó el año pasado que nos obligó a muchos trabajadores a salir en vacaciones colectivas. Trigos asegura que estas vacaciones colectivas afectan el funcionamiento normal de la Fiscalía, siendo la comunidad la que más resulta perjudicada. Queda la Fiscalía prácticamente vacía y no se puede prestar el servicio, o sea, no hay personas, no se puede prestar el servicio a la gente y se está afectando a la ciudadanía y está generando mala imagen a la institución. El investigador cita como ejemplo el hecho de que su salud y la de sus compañeros se ha visto afectada cuando se realizan las vacaciones colectivas, ya que quienes permanecen trabajando tienen que suplir los roles de quienes están descansando. Estoy tratado psiquiátricamente por trastorno en el ciclo del sueño, por ansiedad y depresión. Esta tarde Abraham volvió a probar comida luego de conocer la noticia de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo recibirá en Bogotá para dialogar sobre los problemas expuestos. De lo que no se salvará este investigador del CTI es de una multa que le impuso la Dirección de Tránsito por haber estacionado el carro a la entrada del parqueadero del búnker de la Fiscalía.